Música ¿Estáis pensando en hacer una reforma en casa? ¿Buscáis una prenda diferente? ¿Queréis estar a la última en calzado? ¿O por el contrario os apetece probar un pincho diferente? Pues todo esto en Mieres, ahí va un avance. Música Música Como os contaba en el avance Hoy nos espera un día muy movidito aquí en Mieres Que espero terminar, como no, en la tasquina de Chus Ganador de pincho de este año, tomando bien unas tapas Pero antes, compras en Dakala Después visitaremos a Rosa García para que nos cuente La última en calzado de ropa y pequeñinos Pero nuestro recorrido va a empezar en Ideas Cocina ese Baño Donde Emilio nos dará consejitos para nuestra reforma ¿Me acompañáis? Música Ideas Cocinas y Baño es una empresa del sector de la decoración Con una experiencia más que probada Que lleva 20 años trabajando y dándonos Ideas Haciendo de nuestro hogar un lugar más confortable Para eso estamos con Emilio, su propietario Para que nos cuente un poco Hola, bueno, sí, Ideas nació hace 23 años Somos los socios Y nació como tienda de muebles de cocina y de baño Y ahora abrimos esta tienda Donde estamos ahora en junio Con otro concepto Ideas reformas Tu espacio de cocinas Bueno, la idea es hacer ya englobar totalmente Lo que llega a todo el hogar Exactamente Toda la reforma integral de la casa Pues amueblamientos Que era lo que hacíamos antes Pero ahora ya Pues parqués, tarimas, portería Todo, toda la obra total de lo que es la casa Con un equipo fenomenal de gente Vamos, la gente puede venir aquí Dejar su plano Vosotros le hacéis una infografía de cómo quedaría Y pues le hacéis el armario Lo que viene siendo todo el suelo La pintura Y luego ya vamos a la otra tienda Elegimos cómo queremos el baño El mobiliario Y salimos aquí encantados Eso es Esa es la idea Vamos, medimos Comentamos al cliente qué idea tenía La idea que él tiene Nosotros también aportamos nuestras ideas Y bueno, hacemos unos bocetos Y empezamos a funcionar Yo les invito a los espectadores A que vean un poco vuestra web Porque ahí pueden venir un poco De las reformas que habéis hecho Los proyectos que también habéis hecho Y bueno, para que vean la experiencia Y sobre todo el gusto con el que trabajáis Sí hombre, tenemos ahí una página web Que bueno, la estamos actualizando No con todas las obras que hacemos Porque no tenemos tiempo Pero bueno, hay bastantes obras De las que hacemos ahí expuestas Y bueno, sí, sí Que entren en la página Y que vean todas nuestras obras Hay que destacar también varias cosas De Ideas, Cocinas y Baño Y es que es una empresa Que tiene el certificado Enor de calidad Hombre, nos costó Pero sí Era una cosa Que nosotros luchábamos por ello Que viesen El pueblo de Mieres Que tenemos una calidad Que no vamos a precio Vamos con una calidad Claro que ahora mismo Con la crisis que hay Todo el mundo es precio Precio, precio Nosotros hombre Tenemos precio Pero sobre todo calidad Porque claro Ahora es una guerra continua Con muchísima gente Con gente Albañiles por ahí Que sin seguro Bueno, todo lo que pasa Ahora con esto De la crisis Entonces quisimos Eso, tener un sentido de calidad Que la gente venga Y vea que Hay un certificado de calidad Con garantías Y con lo que pide Normalmente Pues un público Que nos exige Y tanto calidad que trabajáis Que tenéis las mejores marcas Tanto nacionales Que luego se nota mucho A la hora de Según pasen los años Cómo perdura Cómo perdura Cuando abrimos esta tienda Bueno, la tienda que teníamos Ya de muebles de cocina Teníamos unas marcas Bueno, Santos En muebles de cocina Novelpur En muebles de baño Con las mejores marcas Y ahora la tienda nueva Que abrimos Pues intentamos traer Los materiales Pues lo de lo mejor Que hay en el mercado Pues Celanosa Saloni En tarimas Pues de lo mejor que hay Portería Todo Buscamos las mejores firmas Que hay en el mercado Aunque también tenemos Bueno, de siempre Tienes fama Tener buenas marcas Y esas son caras Tenemos también otras marcas Nosotros nos adaptamos Un poco A lo que el cliente quiera ¿Entiendes? Entonces por eso Trabajamos Con las mejores marcas Y después tenemos Unas marcas medias Entonces bueno Nos adaptamos un poco A lo que el cliente quiera Gastar Es cierto Porque ofrecéis un servicio Al cliente tan bueno Que luego salen aquí Encantados Hombre, eso intentamos Y ahí Vemos que la gente nos apoya Porque llevamos 23 años Y si abrimos esta tienda Es que veíamos Que la gente Ya nos estaba exigiendo más Antes estábamos Con baños y cocinas Y nos exigíamos Oye, me hace la reforma Ahora de esto Teníamos armarios Empotrados también Vendíamos Bueno, pues salones Y demás Entonces quisimos Que la gente Ahora mismo En una tienda esta nueva Lo supiese de verdad Que hacemos todo eso Y lo agrupamos En las dos tiendas Que estamos Pegadas una con otra Para que la gente vea Que hacemos ya todo Además trabajas Con una serie de trabajadores Y profesionales Que hacen que todo el trabajo Sea más fácil Hombre Teníamos uno ya Tenemos un equipo Ya de hace muchos años Y ahora Con la tienda esta Ya buscamos Esos Mejores profesionales Que se dedicaban A todo esto Y tenemos un equipo La verdad que muy bueno Bueno, pues para garantizar Y tener un sello de calidad Tienen que basar unas normas Entonces las pasamos Pues muchas gracias Emilio Yo me voy a dar una vuelta por aquí Por la otra tienda Si te parece Para que los espectadores Vean un poco esa exposición que tenemos Pues me parece muy bien Pues encantada Muchas gracias Adiós Y como os comenté en el avance Vamos a entrar en Dakala Una tienda de diseño De moda y confección Para que nos den ideas O nos confeccionan Algún vestidito Para las fiestas Que se acercan ahora Pues ya estamos en Dakala Con Pilar y Minerva Para que nos expliquen Un concepto de tienda diferente Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué tal estáis? Pues muy bien Y muy contentos de que hayáis venido Que menos Es un placer para nosotros Quería que nos explicarais un poco Porque queréis recuperar un poco Ese oficio que se está perdiendo Bueno, sí Dakala es un espacio Para la recuperación del oficio Por eso está distribuido En, digamos, tres partes Una, donde se hace Una colección con producción propia Y, digamos, colocada en la tienda Es colección más bien de calle Aunque también metemos fiesta Y luego lo que es la parte del atelier El atelier es cuando confeccionamos También lo que nos demanden Fiesta para cualquier evento Novia, calle, fotos de armario Que a todos nos interesa mucho Pero todo ello hecho a medida Y con una buena costura Y luego la otra parte Tercera y última Que es el de la enseñanza Tratamos de enseñar a gente Para recuperar ese oficio Que durante años se fue perdiendo Y eso os da kala Entonces vamos a ir por partes Aquí en la tienda Tenemos prendas Que vendéis de kala al público Para que vean un poco vuestros diseños Pero luego también Los trajes a medida Siempre queda mucho mejor Porque no es igual La misma talla para todos Y la verdad que quedan estupendos Entonces la gente que os viene Para que le toméis las medidas Si le confeccionáis un vestido ¿Cómo va el proceso? Bien, el proceso siempre es el mismo A veces llegan y te traen ahí Que sobre todo la gente joven Sois terribles Llegáis con el teléfono Bueno, la tablet y tal ¿Me podíais hacer esto? Bueno, pues inmediatamente Pues sí, te lo podemos hacer ¿Cómo no? O sea, luego a veces Hay que hacer una adaptación A esa persona Pero luego hay gente que dice Oye, quiero ir así Y la estudiamos Nosotros hablamos con la gente Miramos qué tipo de personalidad tiene Por supuesto, pues bueno El tipo de cuerpo que tiene Miramos Y lo vamos haciendo Acorde a la Digamos el cuerpo Que ya tenga Y su propia personalidad Así lo vamos haciendo Y tú supongo que tomas nota de todo Porque tú ya eres una experta Ya como tu madre, ¿no? Sí, bueno Yo estoy aquí detrás de ella Que es un gran apoyo Pero bueno, nada Básicamente le ha hecho una mano Sobre todo con el tema de los diseños Y otro punto de vista diferente Quizás también por la edad Y por las ganas Y la forma de ver la moda Pero sí, nos entendemos más o menos Un poco en ese sentido Tengo que recalcar Que es que vi el vestido Y me encantó Y resulta que es de ella O sea que Yo quedé alucinada También tenéis eso Talleres Para que la gente aprenda Y eso, lo que volvemos Recupera ese oficio Esa tradición Que te quede como un guante La prenda que te hagas Y sepa confeccionar Informándoles de esos cursos A ver cómo son Mira, los cursos empezamos Enseñándoles lo que es El patronaje industrial Vale, que es el patronaje industrial Es todo lo que se hace Matemáticamente Es matemáticas y dibujo lineal Entonces, ese concepto Es decir, yo puedo hacer esta prenda En cualquier talla Ahí arranca Y luego empezamos a enseñarles Cómo patronar Y cómo confeccionar Todo a una medida Personalizando Hay gente que viene Bueno, pues porque le gusta Y tiene tiempo Y lo quiere hacer para ella O su casa O tal Pero hay gente que se está preparando Para dedicarse a eso Y sí quiero decir una cosa En este país En este momento No hay gente en el paro Que se dedique A este oficio Todo lo contrario Tenemos un problema Que es que no encontramos Malo de obra Porque alguien que se dedique A esta profesión Que sea bueno Encuentra trabajo seguro El problema Te lo acabo de decir Es que no hay Porque durante años Este oficio No se potenció Se potenciaron muchísimos otros Sin embargo Era como Lo de corte y confección Sonaba como muy mal Y es absurdo Es un gran oficio Que tiene que tener futuro Siempre Porque a la calle desnudos No salimos Además Sabes que pasa Que yo creo también Que ahora la gente joven Por ejemplo como ella Sí que ahora Igual sí que empieza a tirar Un poco ya más Por el tema de confección Porque ya como que vamos Identificando más el gusto Y pues mira Yo quiero este diseño Me lo voy a hacer yo También es verdad Que hay que tener Mucha imaginación Hay que tener Mucha constancia Y sobre todo Es muy complicado Pero bueno Si nos dimos cuenta Sobre todo cuando pusimos El negocio La primera intención No era hacer el taller De enseñanza Pero como necesitábamos Un poco de ayuda Y empezamos a tantear A gente Que se supone Que sabía coser Que se supone Que sabía patronar Y demás Nos dimos cuenta Que es que no había O sea es que Al nivel que nosotras nos gusta Y que nosotros trabajamos No había gente Entonces dijimos Bueno esto no puede ser Porque bueno Yo en el momento En el que ella se vaya Yo necesito ayuda Yo de quien tiro Pues no hay mejor cosa Que crear una cantera Entonces también A partir de ese grupo De personas que ya te dice Que son un poco Por entretenimiento Y porque les gusta Que al final esto es como Una pequeña gran familia También te viene gente Que es que además Muy joven Que es muy sorprendente Que dice No es que yo quiero Dedicarme a esto Es que es mi sueño Es que yo quiero prepararme Quiero prepararme bien Exactamente Entonces bueno La verdad que estamos Muy contentas Con la gente que tenemos Tenemos una suerte Increíble Con la personalidad De cada uno Y no no Estamos muy contentas Y a ver si esto Acaba saliendo Realmente Como tiene que salir Y la gente Pues se pone un poco Las pilas Y se crea ahí Otra vez un oficio Con una capacidad De trabajo Como debería de ser Seguro que si Yo os deseo Mucha suerte Invito a la gente Que venga a visitaros Porque tenéis clientes De Doa Asturias Y seguro que alguno De fuera también Que visite vuestra web Para que vea Las creaciones que tenéis Y agradezco Por haber estado Con nosotros hoy Muchísimas gracias A vosotros Gracias Después de los consejos Que nos han dado En Dakala Minerva y Pilar Vamos a ver Unos zapatos En Rosa García Para que veáis Los zapatos Para peques Y para mujeres Pues ya estamos aquí Que os guste todo Aquí tenemos calzado Para las mujeres Y para los más Peques de la casa Sí, sí De toda la numeración Empezamos en un 18 Y hasta un 42 Estamos Y ahora ya Con una sección De mujer Está muy bien Además he visto Que tenéis unos zapatos Que me pegan Para lo que estoy buscando yo Que es algo Para el día a día Y un poco así Un poco de fiesta también Sí, muy cómodos Con un poco de tacón Mucho estilo Muy actuales Y además Una cosa muy interesante Que tenéis aquí Es que podemos ser Igual vestidos que ellos Porque tenéis botas Numeración alta Y numeración baja Sí, dentro del mismo modelo Puede empezar En un número 26 Hasta un 40 41 Entonces podemos ir igual Madres y hijos O padres En fin Para los más pequeñinos Además tiene que ser Zapatos resistentes Porque sabemos Cómo son Que no paran Todo el día jugando Palan de atrás Sí, el zapato Que resista Al uso diario del niño Ese ya es un campeón El trato de ellos Es algo Hay que verlo Para creerlo Y aquí tenemos Playeros Tenemos botas Para ellos Tenemos zapatos Para el colegio Zapatos a lo mejor Para una comunión Sí De todo tipo Desde el día a día Algo especial Puedes tener Para todas las ocasiones A ellos también Les gusta mucho Estar a la moda Porque ya son Más presumidos ¿Qué les gusta más? ¿Qué llevan ahora Los pequeños? Bueno, ellos Están súper actuales Con la televisión Pues ahora mismo Tenemos los deportivos Con luces Y próximamente Ya tendremos en tienda Deportivos de ruedas Eso ya es la última Ya todo al completo También tenemos zapatillas Que son Parecen de muñequín Muy guapas Sí Unas zapatillas muy cómodas Para estar en casa A ver si nos llega el frío Y empezamos ya a utilizarlas A ver, a ver si llega También tenemos medias Leotardos Diademas Un poco variado Un poco de todo Sí Complementando un poco Al conjunto del zapato Pues ya su media conjunto Su lazo para el pelo La crema Todo Si te viene por ejemplo Una madre Y dice Bueno, es que quiero hacer Un regalo a A mi sobrino O a mi hijo Para Navidad ¿Cómo la aconsejas? Bueno, sí, sí Es muy habitual Que venga pidiéndote consejo Y pues solemos acertar Un poco conociendo A la persona Y cada uno ya dentro De la idea que tenga Pero cuando van al colegio Todos contentos Pues te hago estas botas Se fijan mucho Los compañeros Ellos mismos vienen aquí Y dicen Estela tiene mi amigo Mi amiga, sí El tema de mujer Lo has implantado este año ¿Verdad? Sí El de mujer Específicamente Fue implantado este año Hasta ahora siempre Había algo de Un poco juvenil Con numeración alta Pero ahora ya es Específicamente de mujer Y la gente que quiera Ver vuestras novedades Puede visitaros aquí Como no O el Facebook Sí Se pueden poner al día Por completo en el Facebook Prácticamente están ahí Las fotos de todos Los zapatos que disponemos Y si no Pues nos preguntan Y además hacéis Venta online Que está muy bien Sí Muy bien Muy cómoda Y ahora por ejemplo Que has metido el tema de mujer Si vengo yo y te digo A ver Quiero agarrar unas botas A mi hermana ¿Qué me aconsejas? Que se llevan este año Los flecos Las botas Las cuñas Sí Se llevan mucho los botines Sin duda alguna Y los flecos también Y empezando fuerte Muy fuerte Mucha tendencia ¿Y cuánto tiempo llevas abierta? Cuéntanos un poco la trayectoria Bueno pues A modo de broma 14 años Desde septiembre de 2001 Hasta hoy De momento Contenta ¿verdad? Sí Sus más y sus menos Tiempos bueno De todo ¿Tienes una clientela fija O ves que a lo mejor va cambiando un poco? ¿Viene gente nueva? Va cambiando Realmente la clientela va cambiando Porque los niños crecen Y buscan otras opciones Y entonces bueno Tienes fija Y ahora parece que vuelve Al tener de mujer Clientes que habíamos perdido Los volvemos a recuperar Es que es muy cómodo Porque vienes aquí Con el pequeño Y dices Pues mira voy a llevarme este zapato Y ya que estoy aquí Pues le cojo también el calzado a él Pues así es Porque hay que tener bien cuidados A los reyes de la casa ¿Verdad? Pues sí Lo primero son ellos Pero hay que dejar un poco espacio Para nosotros también Claro que sí Pues nada más No te vamos a molestar más Muchas gracias por todo Yo voy a quedarme un poquito ojeando Y volveremos seguro Muchas gracias a vosotros Gracias Después de la mañana De consejos en decoración En moda y calzado Me voy a dar un respiro Y me voy a tomar un aperitivo Y comer algo en la tasquina de chus A ver que nos prepara Isabel Isabel, ¿qué tal? Buenos días Felicidades por ese maravilloso pincho Lo primero Sí, más gracias Estamos felices Muy contentos Para menos, ¿eh? Hombre, imagínate El primero entre 21 Está bien, ¿eh? ¿Y qué lleva ese fantástico pincho? Que nos tiene a todos embobados Mira, la base Lo más sabroso El pescado Que es un pescado de roca Salmonete Va sobre una base de queso Un cremoso Y luego va acompañado Con un chumichurri de algas Que es lo que le da el toque Con un toque picante Y es tan sencillo como eso En las sencillas A veces En las sencillas En las sencillas No, lo hago yo No, no Pero que sencillo Es sencillo Lo que pasa es que está muy delicioso El contraste de sabores Es lo que hace el pincho Que realce aún más El sabor del pescado Podría haber ganado eso Cualquiera de los que tenéis Porque están todos deliciosos Gracias, muchas gracias La verdad que hay buenos pinchos En miro se trabaja mucho, ¿eh? Yo probé los de aquí Y requisito Y están muy buenos Pues muchas gracias Tenéis una carta muy variada Que yo quiero además Que me enseñes un poco Qué es lo que tenemos aquí Que vamos a comer luego Por supuesto Hombre, por supuesto Si no Pues mira, tenemos una carta así Variada, diferente No es una carta muy grande Es una carta pequeña Pero todo hecho muy casero Muy de verdad O sea, como si lo hicieras en casa Nada Lo elaboramos todo Y pusimos unos platos Que son un poco diferentes A lo que hay normalmente en el mercado Tenemos la hamburguesita de Guayú No sé si la conoces Que son una vaca japonesa Es muy jugosa Muy tierna Y acompañado con mango Por ejemplo Que dices tu mango En una hamburguesa Pero el contraste es fabuloso Luego tenemos también La especialidad del balagar de potro Es carne de potro golesada Lo hacemos con gaitero Y luego lo hacemos El balagar, ¿sabes lo que es, no? La vara de hierba Intentamos emitar La vara de hierba Muy nuestra, muy asturiana Y luego tenemos las mierencinas Que son mini pizzas Es una base de pizza Pero muy asturiano Con picadillo Con morcilla Y bueno Va acompañada por ejemplo La de picadillo Va con cebolla confitada Que también la hacemos nosotros La morcilla va con mermelada de pimiento Es todo muy como muy elaborado Y con muy buena pinta Y con muy buena pinta Que huele muy bien Además tenéis un menú Y luego también un menú infantil Es una maravilla Porque mientras tomamos los adultos el menú Los peques al lado nuestro comiéndolo Eso es Porque el menú infantil está pensado Porque bueno Es una carta diferente Entonces bueno A lo mejor esto a los niños No les gusta La morguesa sí les gusta mucho Entonces tenemos unos nuggets Unas patatas Un huevo frito Y la bebida por 5 euros Que yo creo que está bastante bien Nagues caseros Vamos Todo casero Todo casero Que bueno Lleva a su labor Y nada El menú de degustación Que se prueba un poco De todos los platos que tenemos A un buen precio Son 23 euros Se come muchísimo Y bueno Bien No sé más decirte Sois muy asidos A las tardes de fútbol Que se pone esto de bote en bote Y además con esta minta Tan acogedor que tenéis Es una maravilla Gracias Sí la verdad que Intentamos que sea muy familiar Todo Es un trato muy No sé Interesarse por el cliente Qué tal Te cuenta El trabajo en sí Los compañeros Somos muy compañeros todos Entonces eso se traslada a la gente Entonces vienen Están a gusto Se sientan Charlamos Bueno Venir aquí engancha Porque dices Tú voy a tomar una cerveza Con Isabel Y acabas tomando 2-3 Y acabas comiendo Acabas comiendo Sí Porque es fácil Es una carta que no está No es cara Hay Quiero decirte Por ejemplo Unas venezinas con una sirra Te quedaste estupendo No necesitas comerte más O unas croquetas Que son caseras también No sé Hay mucha variedad Si te digo Tortiburger ¿Qué me dices? Tortiburger Que hicimos muchas Era una Bueno Tortillina La tortillina de toda la vida Con mucho cariño Y lo hacíamos en un panino Hamburguesa Y bueno Vendimos muchísimas Muy contentos también Normal Es que no es para menos Tenéis mucho éxito además Y ya te digo que Sobre todo La gente le encanta Venir aquí Porque es un trato Muy familiar Tanto tú Como Chus Como el servicio Que te movisteis Es una maravilla Y claro La gente viene aquí Se pasa la tarde Y la noche Los cocineros Entraso mucho con los clientes Que eso es muy importante Oye Muy buena gente Hacemos muy buen equipo Sí ¿Qué te parece? Si nos tomamos un vino Probe ese maravilloso pincho Y brindamos Por él Y brindamos por vosotros Por los espectadores Y por ese fantástico pincho Estupendo Me parece genial Venga Vamos a probar Isabel y yo Nos vamos a despedir hoy Desde la Tazquina de Chus Recordándoos Que podéis volver a ver los programas En tresodulos Más que tele punto es Así que vamos a brindar Chin chin Chau Chau